¡Hey! ¿Qué pedo, gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a... Outlast. Este gran juegazo de terror. ¿Y qué es eso? ¡Hay una pila ya! ¡Dame esa pila! ¡Dame esa pila! Bueno, vayas. ¡Mírate la luz allá arriba! ¡No pames! ¡Qué guaso! ¡Eh! ¿Por qué no puedo ir a la luz, eh? ¿Por qué no puedo ir? No, no puedo ir. ¿Valeis? ¿No puedo abrirla? No. ¡Admi-block! ¡Admi-block! ¡Admi-básala! Ok, aquí nos quedábamos. Nos estaba persiguiendo el tipo gorda ese. ¿Oís? Con unas nalgotas. Ok. ¿Cuántas? ¿No puse subtítulos? Ahora sí. El doctor está muerto. ¿Sabes eso? ¿Verdad? El doctor Bernicke. Si murió antes de que empezara a trabajar aquí. ¿Qué tipo de experimentos un doctor muerto muerto performa en pacientes vivos vivos? Esa es la pregunta. Ok, amigo. ¿Vas a ver qué rollo que hay aquí? ¿Estaba el... ¿El cura? No sé. Hola, amigo. Voy a mover tu pila, ¿ok? Voy a tocarte aquí. Tocar. Tocar. ¡Wow! Lo atrapaste, mira. ¡Ay, ay! Ok, ya voy a agarrar tu pila. Adiós, amigo. Lo bueno es que no soy tú. Ok, vamos para acá. Hola, amigo. Aquí estoy de nuevo. ¿Cómo estás? ¿Para YouTube? Así también es bien feo con el... Con la cámara de noche. Cabro, no mames. Vamos para abajo. ¡Otra vez! Vamos para arriba. No mames. Ya quiero salir de aquí. No mames. ¿What? ¿Notas? ¿Notas? ¿El doctor está muerto? Los pacientes saben que el doctor Renai está muerto. Uno de ellos me preguntó. Me preguntó. ¿Qué tipo de experimentos realiza un doctor difunto en pacientes vivos? ¿Qué es el proyecto Warlight? Oh, Warlight. Cuando estaban... Cuando fui a una habitación y estaban escritas las manchas de sangre diciendo... Warlight. Warlight es a madre. Que a lo mejor es eso. Que... Ese proyecto... Como dice aquí, realiza... Los doctores... Un... Un muerto para... Pacientes vivos. Huh. ¿Quién sabe? Ese te... Es un loquillo. Mira la mancha de sangre. Ay, qué rico. Esa es Jamaica. Male War. Female Award. Mujeres. Hombres. Mierda. Está cerrado. Alis, alis. ¿Qué hay aquí? Nada, ok. Hola. Oh, mames. Wey, ¿qué pedo? ¿Por qué todos se la están jalando? Mira cómo tiene el brazo. No mames, cabrón. Y mira cómo tiene el izquierdo. Pero el derecho... La tiene bien mamá. O sea, hello. No mames. Alis, pilas. Alis, alis. Alis, alis. Debió a ser aquí el monstruo, ¿verdad? Eh, le cortaron la cabeza. Idiota. Qué pedo, qué pedo, qué pedo, qué pedo, qué pedo. Polis. Está cerrado. Ok, vamos. No te buguees, puta madre. Que no mames. No mames, no mames. Es que, ¿por qué? ¿Qué tenemos que hacer esto? ¿Por qué? Este idiota quiere investigar lo que pasa aquí, pero no. Pero no. Nada aquí. Bueno. Vamos para acá. Para, para. Sere. Sere, sere. París. Malinguis. No vengo a hacer nada. Nomás quiero esto para YouTube, cabrón. No mames. Es que no mames. Quiero para esto para YouTube. Malinguis. Pilas. No. 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 Guau, ¿qué es esto? Y la otra puerta que hay. No. Vergas mames. ¿Hola? ¿Cómo estás, amigo? Vamos a bailar. Tú también. Yo también bailo. Vamos a bailar. Bailar. Vamos a... Ya, vete. Perra. Bitch. Marataca. Malinguis. Malinguis. Hola. ¿Cómo estás? ¿Estoy nadando? Ay, verga. ¿Puedo subir a la pinche cosa? Oh, sí. ¿Qué? Wow. Wow. Ok. Vamos para acá, sir. Para arriba. Porque creo que no va a pasar algo malo, ¿verdad? Eso yo lo sé, cabrón. Eso yo lo sé. No mamen otra vez. Es que no mamen. No mamen. Se me acaba la pila, tío. Tío, tío. Puta madre. Ok. Solo fue... Una piedrita, ¿verdad? ¿Qué tiraron ahí esos chamacos traviesos? Puta madre. Aquí vamos a cargar la p... Pada fucking pila. No mamen otra vez. Supongo que tenemos que ir para allá. Es que no sé, cabrón. Está muy lejos de aquí. What? Ahí está el weón. Ok. Está tranquilo para allá, ¿eh? Vamos, vamos. No mames. Mira qué bonita es la luz, cabrón, de allá arriba. Concha de su madre. Está rota. No, creo que por ahí... Podemos subir. ¿Qué es eso? Los cucharos cerquitas. ¿Dónde está el concha de su madre? ¿Qué? ¿Qué? Ahí está, ahí está, ahí está. Vete, 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 vete. ¡Vete! ¡Nadie te quiera por bullying! Motherfucking bitch, motherfucka. Ok. Tenemos que encontrar la forma de salir de aquí. Pero no sé dónde. ¡Nace dónde! No me puedo subir ahí. ¡Shin! ¿Por dónde? ¿Por dónde? Putas, agarro. ¿Allá? Oh, ya lo vi. Ya lo vi, cabrón. ¿Lo escucha? ¿Lo escucha? No mames, yo no lo escucho. Es que no tiene los putos audífonos. Altos. Ya lo vi. ¡Mierda, mierda! ¡Ay, ay, ay! Aléjate de él. Aléjate de él. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Hala bitch, motherfucka, nigga! ¿Qué me ves? Lo feo que te ves con los ojos de rastro. ¡San mamón! ¡Vete de ahí! ¡Quiero subir! ¡Suscríbete! ¡Amigo! ¡Mierda, mierda, mierda, mierda! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Bitch, motherfucka! ¡Hola, amigo! ¿Un llegue o qué? ¡Ya se fue la chingada, ese pendejo! Por si acaso. What the fuck, what the fuck, what the fuck, what the fuck? ¡Ah! ¡No mames! ¡Me quedé! ¡Puta, puta! ¡Madre! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Oh, Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Por qué se me bugea! ¡No mames! ¡Por qué no mames! Vimos a un tipo corriendo aquí. Ok. What the fuck, what the fuck, what the fuck, bitch! ¡La mierda! ¡Tengo que grabar esto! ¡Ah, huevo! ¡Payutu, cabrón! ¡Que no mames! ¡No mames! ¡No, huey! Pensaba que esta cloaca no podía oler peor. Cientos de cadáveres haciendos... ...haciendado en una habitación. Miles de moscas. ¿Esta es la salida de la cura? ¿Sabe? ¡Pero no se me pide que no salir! ¡Police! ¡Uh! Me asustó esta madre. Tiene un objetivo. Alcanza la planta principal del pabellón masculino. Bueno, gente. Hasta aquí el gameplay de Outlast. Espero que les haya gustado de este juego de buqueos y todo el pedo. Siempre se me detuvo. No sé por qué verga se me detuvo este güey. Y mira nomás. Mira como brinco. Mira como brinco, cabrón. Mira, a ver. ¡No! Mira como brinco. Mira como brinco. ¡Uh! Michael Jackson. ¡Au! Bueno, nos vemos. Cuídense mucho. Hasta la próxima. ¡Bye! ¡Adiós!